Los restos fueron trasladados a esta ciudad de Morelia para ser entregados a la Dirección General de Servicios Periciales y llevar a cabo el análisis genético correspondiente. Después de realizar la toma y cotejo de muestras que marca la ley en estos procedimientos, por parte de especialistas de la Dirección de Genética, las pruebas de ADN permitieron corroborar que estos restos corresponden a quien vida se llamó Salvador Adame Parque.